El Palacio de la Madraza prepara con motivo del Día Internacional de las Mujeres. Es fácil intentar proponer algo desde una catedra de historia para hablar de mujeres y de historia, porque evidentemente a nadie se le escapa que el 50% de la humanidad siempre ha estado ahí. Lo que pasa es que es difícil encontrar a personas que, bueno, al fin y al cabo nos proporcionen temas tan sugerentes como el que se va abordar hoy, como es Teresa Ortiz Gómez y además que nos va a hablar sobre mujeres y activismo por la anticoncepción en el siglo XX. Una mirada muy original a los derechos de las mujeres y en el fondo, por supuesto, también de los hombres, desde el punto de vista de algo que nos afecta a todos los seres humanos, como es los derechos sobre nuestro cuerpo y la decisión sobre todo ellos. Y tenemos la suerte de tenerla aquí, ella es catedrática de Historia de la Ciencia, en la Universidad de Granada, una profesora colaboradora extraordinaria y está vinculada al Departamento de Anatomía Patológica, Historia de la Ciencia y además forma parte del Instituto Universitario de Estudios de las Mujeres y de Género de nuestra Universidad, una institución yo creo que señera y que ha aportado muchísimas cuestiones no solo al estudio de la historia, sino a distintas disciplinas dentro de las humanidades y de las ciencias sociales y donde, bueno, ella ha jugado siempre un papel pues muy, muy relevante. Es muy difícil sistematizar aquí, sintetizar las líneas de investigación de la profesora Teresa Ortiz, pero a grandes rasgos, pues bueno, podríamos decir que se ha dedicado a la historia de la medicina y de la ciencia y a la historia de las mujeres y la salud siempre bajo unas perspectivas de género y feministas. Temas, pues muy variados como puede ser la historia de la anticoncepción y la planificación familiar tanto en el franquismo como en el siglo XX que es el motivo por el que está aquí hoy, pero también nos podría hablar de género y construcción de discursos científicos, médicos sobre el cuerpo, la salud y la enfermedad, historia de las profesiones sanitarias, historiografía de las mujeres, las matronas de la historia, no solo en la época contemporánea, sino desde el siglo XVII, mujeres profesionales de la medicina y de la ciencia, análisis y evaluación de los estudios de las mujeres de género. No me quiero detener en la cantidad de artículos que tiene publicados, las revistas, algunas muy prestigiosas, publicadas tanto nacionales como internacionales, ni tampoco en los proyectos. Me ha parecido contar más de 15 proyectos de investigación, la que ha sido IP o ha participado. Solo me gustaría desarrollar, mencionar este, que tiene muchísimo que ver con la conferencia de hoy, anticoncepción, sexualidad y salud, memorias de vida y prácticas sanitarias en España durante el franquismo y la transición, del cual disfrutó años atrás. Por supuesto, su carrera está marcada por la visita a multitud de universidades extranjeras de América Latina, de Europa, estoy hablando de la de Bolonia, la University College London, Oxford University, etcétera, etcétera. Y bueno, y es una de las pocas profesoras y profesores, miembros del profesorado de la Universidad de Granada que, bueno, que tenemos el lujo que son doctoros de honoris causa por alguna universidad española, me parece entender. Yo creo que hasta ahora nunca había conocido a nadie. Es la primera que conozco, es doctora de honoris causa por la Universidad de Alicante. Y me gustaría, porque creo que es muy importante rescatar esta idea que estaba en el discurso que ella dio cuando tomó posesión. Representar, pensaba que el estar allí y aceptar ese doctor de honoris causa hacía que ella representase simbólicamente la autoridad femenina en la ciencia, ya que es imprescindible para acabar con la persistente interinidad de las mujeres en la vida académica. Cuando lo leí me pareció que, aunque no sea una de sus obras, me parecía tan válido como una de sus obras. Publicaciones, pues no les quiero aburrir mucho porque he contado más de diez libros y, bueno, les podría recomendar la editorial Icaria, uno que coordinó, junto con Monserrat Cabré, sanadora, matrona y médica en Europa de los siglos XII al XX, o, por ejemplo, la mujer y la actividad científica en los siglos XIX y XX, o, por ejemplo, Medicina, Historia y Género, 130 años de investigación feminista. Y, bueno, termino con la obra que, bueno, a mí me parece tremendamente original, que publicó, junto con Agatha Ignacio, que se titula Anticocepción, Mujeres y Género, la píldora en España y en Polonia, 1960-1980. Una mirada comparada en estos dos países, los dos católicos, de moral católica y de regímenes, o de población mayoritariamente católica, y que, bueno, me parece una mirada tremendamente sugestiva, que yo creo que la capacita plenamente para justificar que hoy esté aquí y que abordemos un tema tan tan especial. Muchísimas gracias por estar, por aceptar y somos todo tuyo, Teresa. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿A ti? ¿Me puedo quitar la mascarilla? Sí, si no te importa me voy a bajar abajo para que te la puedas quitar, ¿vale? Sí. Estamos lejos y la ventana. Bueno, en primer lugar quiero agradecer la invitación para mí es un honor participar en las actividades de la cátedra Antonio Domínguez Otir, es un honor y más para conmemorar lo que estamos celebrando hoy, ¿no?, el Día Internacional de las Mujeres. Muchas gracias a ti por tu presentación, por tu cariñosa y amplia presentación y, bueno, voy a comenzar con hacer algunos comentarios a este título, ¿no? Voy hoy a hablar de mujeres, desde luego, como dice la primera palabra del título, de mujeres sanitarias, principalmente médicas, y mujeres legas que a lo largo del siglo XX desarrollaron un trabajo conjunto y centrando en las mujeres que fue fundamental para convertir la maternidad en una opción y no en un destino como era, ¿no? Y lo hicieron a través de una compleja red de actividades y conexiones locales, nacionales y transnacionales que consiguieron que en la segunda mitad del siglo XX esta posibilidad de elegir se convirtiera en un derecho. Al mismo tiempo introdujeron importantes cambios en el sistema de asistencia sanitaria de muchos países que prevalecen hasta ahora. Voy a poner en conexión, bueno, a mí, cuando has dicho o has recomendado uno de mis libros que me dicen esto ya hay género 130 años, claro, a mí es que me van los largos recorridos, no sé cómo me meto en esto. Bueno, pues vamos a hablar casi de un siglo, en realidad voy a llegar solo hasta los años 80, pero bueno, voy a poner en conexión distintos tipos de activismo que se han ido solapando a lo largo del siglo XX y que a mi entender conforman lo que podríamos determinar en sentido amplio un movimiento feminista por la salud de las mujeres. Es verdad que es un movimiento feminista por la salud sexual y reproductiva de las mujeres, pero que está en el bueno, en el origen que acabará innovando la salud de las mujeres, luego lo comentaré. Voy a hablar de pocos varones aquí, pero no solo porque yo haya elegido poner a las mujeres en el centro de mi relato, sino porque, como trataré de demostrar, ellas tuvieron un papel determinante y además fueron mayoría. Algunas de ellas son famosísimas y su trabajo conocido y reconocido, también cuestionado, puede hacer pensar en su excepcionalidad, en que fueron mujeres que fueron excepciones y con ello invisibilizar a las muchas otras que trabajaron con los mismos objetivos juntamente con ellas o en otras redes y muchas veces con estrategias diversas. Así que de eso lo haré, no son mujeres que hayan trabajado en la misma línea, sí en la misma línea o con los mismos objetivos, pero desde luego con estrategias y con formas diferentes de hacerlo. Bueno, quiero añadir otra precisión al título y decir que me voy a central en el norte global, en Occidente, principalmente porque de ello trata la literatura a la que he manejado y porque también como mi propia investigación. Y bueno, como he adelantado, no voy a hablar de todo el siglo que ya se complicaría mucho, sino que voy a llegar hasta mediados de los años 80. El tema de esta conferencia es algo que he ido elaborando y reelaborando durante el desarrollo de los tres últimos proyectos en los que he trabajado. Dos de ellos he sido la investigadora principal sobre la planificación familiar en España y otro más bajo la dirección de Esteban Rodríguez Ocaña que ha sido sobre las relaciones de la sanidad española con la Organización Mundial de la Salud en el franquismo. Las fuentes para el trabajo, la parte de trabajo original mía, que no es todo porque mucho de ellos también, como digo, se basa en lecturas que he realizado. Las fuentes han sido la prensa médica, la prensa general, mucha documentación de archivo, archivos españoles, archivos en el extranjero y también fuentes orales. Y todo ello mirado con una perspectiva de género que trata de explorar la agencia individual y colectiva de las mujeres para la agencia, la capacidad de actuar para crear agendas activistas que se centran en las necesidades de las mujeres de su tiempo y que aspiran a mejorar sus vidas. Bueno, en la actualidad la asistencia a las mujeres en materia de anticoncepción es parte de la actividad sanitaria de la mayor parte de países del mundo y desde luego de todos los de occidente. De ellas ocupan profesionales de la medicina, matronas, personal de enfermería, trabajadoras sociales, hay variaciones según países, pero esto no siempre ha sido así. En el largo periodo que voy a recorrer voy a distinguir, creo que se pueden distinguir dos etapas, antes y después de 1960. En la primera mitad del siglo XX hasta finales de los 50 el movimiento se llamó The Birth Control básicamente durante casi todo el periodo y en él participaban mujeres sufragistas y feministas pero nacían fuera del propio movimiento sufragista. Es decir, había una separación entre las aunque sus ideas fueran sufragistas el movimiento sufragista no asumía la anticoncepción como uno de sus objetivos. Había una escasa medicalización de la anticoncepción aunque había muchos médicos y sobre todo médicas y profesionales de la salud implicadas. La anticoncepción en esta mitad en esta primera mitad se iba dirigida a mujeres casadas y preferiblemente madres. Evitar el embarazo lo planteaban como una forma de evitar el infanticidio y el aborto. Y este fue un elemento retórico muy importante este rechazo y de hecho se va a mantener también parte de la segunda parte. Los métodos que se utilizaban eran básicamente métodos de barrera o sea métodos de afragmas capuchones cervicales y eran considerados muy poco científicos por la profesión médica que como digo no estaba nada interesada o no quería que se la relacionara con el tema de la anticoncepción. En esta época empieza también la investigación con espermicidas que van a ser el complemento para estos métodos de barrera. Y bueno había muy pocas médicas en la época bueno en la época es una época larga y el número de médicas van aumentando desde que se incorporan a la profesión médica a finales del siglo XIX pero realmente cuando empieza a aumentar notablemente el número de médicas en todos los lugares donde hay médicas titulares va a ser a partir de los años 60 precisamente y además las mujeres que había estaban en determinadas especialidades se crean campos que se consideraban adecuados para ellas básicamente estaban ligadas a la salud de las mujeres de las criaturas y al campo amplio de la salud pública con lo cual todo ahí encajaba bastante bien el tema de la anticoncepción. Entre los años 60 y finales de los 90 el movimiento se llamará de manera mayoritaria de planificación familiar se desarrolla en el contexto de la segunda ola del feminismo y la planificación familiar se convierte en una reivindicación abiertamente feminista el derecho al propio cuerpo y la reivindicación además se va a incorporar la reivindicación de la interrupción voluntaria del embarazo cosa que digo en la primera mitad no se consideraba va a empezar a ser parte de la medicina esto según hay una progresiva medicalización según países y tiene que ver también con los nuevos métodos conceptivos y con los intereses de la industria farmacéutica los nuevos métodos conceptivos sobre todo la píldora y el dispositivo intrauterino pues van a ser adoptados por los profesionales de la medicina que los consideran que son más científicos y que merecedores realmente de que lo incorporen a su práctica si estas son las diferencias entre los dos periodos que es lo que tienen en común pues ese activismo pues es su objetivo de proporcionar a las mujeres específicamente a las mujeres y esto es también una novedad una novedad a principios del siglo porque la anticoncepción hasta entonces ha estado pensada para hombres y lo seguirá durante tiempo pero el objetivo de estas activistas es que sean las mujeres a las que les llegue la información y puedan acceder a los anticonceptivos y puedan controlar tiene que ver con lo de control y que puedan controlar su cuerpo otra cosa que es común a todo el periodo es la tensión continua entre activistas que quieren que la anticoncepción esté en manos de los profesionales de la medicina que pasa a formar parte de los sistemas sanitarios y activistas que quieren que no que esté en manos de mujeres de mujeres activistas y fuera del sistema sanitario ahora lo vamos a comentar y otra característica del periodo es la transnacionalidad es decir el continuo contacto que existe entre estas activistas desde principios de siglo hasta los años 80 que vamos a hablar y su interés y su consecución sus logros de formar redes de colaboración entre países para empezar como no tengo bastante con el siglo XX me voy a ir un poquillo más atrás todavía con la primera consulta anticonceptiva que se creó en bueno que se creó en Holanda en los Países Bajos en 1882 en la ciudad de Ámsterdam y la puso en marcha se ve bien Aleta Jacobs que si la traigo aquí es por varias cosas primero porque es un poco puede responder al modelo de estas primeras activistas es la primera América de su país tiene un sufragista tiene un un gran interés en todo el movimiento neomaltusiano y que es el movimiento neomaltusiano pues un movimiento que lo que se planteaba era reducir las tasas de natalidad a partir de una manera activa pero a partir de pasar información a la gente para que bueno decidiera libremente y tuviera información y pusiera medios para evitar obtener los hijos que quisieran este era el movimiento neomaltusiano pero ese movimiento neomaltusiano en su configuración de finales del XIX y principios del XX hasta los años 30 también iba muy dirigida a un público masculino a los trabajadores de los ateneos obreros y básicamente a varones ella con esas ideas neomaltusianas y con esa situación suya como primera médica muy interesada y además si no le interesaba digamos que está obligada por las ideas dominantes a ocuparse de la salud de las mujeres pues piensa que este puede ser un buen campo de trabajo y abrió una clínica en la que ella pensaba que se podían formar más mujeres sanitarias y más médicas cuando las hubiera se dio la circunstancia de que la segunda médica que salió enseguida después de ella no tuvo ningún interés incluso le parecía que enseñar a las mujeres métodos anticonceptivos bueno no no era muy recomendable y que podía ser podía ir en contra de las mujeres el tener esta información y este y este conocimiento y también me parece interesante rescatar a Leta Jacobs porque ella tuvo que elegir entre su entre su actividad en el como activista de la anticoncepción con esa red de clínicas esas clínicas que creó en primero bueno en Amsterdam y su interés por el sufragismo y acabó abandonando la anticoncepción que tampoco era muy grata el terreno hay que decirlo y se dedicó al movimiento sufragista internacional y después de la guerra al movimiento por la paz y fue una gran activista en estos en estos campos y dejó la anticoncepción que que la retomó que la quedó en manos de un médico algo más joven que ella que en la ciudad de Rotterdam puso en marcha una serie de digamos que siguió su modelo y puso en marcha esas consultas en las cuales formaban a mujeres que podían tener o no preparación sanitaria y eran consultas muy humildes estamos hablando incluso de a lo mejor habitaciones en las casas de una casa de una mujer para facilitar y esta va a ser una constante también facilitar el encuentro entre quienes proporcionaban la información y los métodos y las mujeres que acudían a ellas debo decir que en este a principios de siglo en España tuvimos una de las primeras o la primera consulta de anticoncepción del siglo XX estuvo abierta en vigor entre 1906 y 1909 en 1909 se prohibieron los anticonceptivos por primera vez en España y era un gabinete gratuito para la prevención de los embarazos estaba en Barcelona y era atendido no sabemos no tengo ninguna imagen ni ningún nombre era atendido según el trabajo de Eduard Masjuan por una distinguida doctora de la ciudad y una comadrona pero desconocemos el nombre de aquellas mujeres está dentro del contexto del movimiento neomaltusiano español ibérico como se llamaban así el nombre que se daban que tenía agrupados ocupaciones en toda España y no sabemos de ninguna que fuera dedicada especialmente a las mujeres ya digo que el movimiento neomaltusiano se dirigía más a los a hombres era un movimiento libertario también más a trabajadores varones pero también atendía a mujeres bueno esta idea de los centros pues fue extendiéndose por toda por centro Europa a ver hay que ir muy despacio y no me voy a detener mucho pero ahí como detrás de mí pues voy poniendo por ejemplo en este caso de Alemania y de Noruega son dos mujeres que no son médicas que no son sanitarias y que buscan a se apoyan algunas médicas para crear esos centros en los cuales proporcionar la atención en el caso de Noruega la ha estudiado Ida Blum a esta mujer a esta activista pues creó una red importante de clínicas ya digo contrataban a médicas pero no estaban impulsadas por médicas en la segunda década del siglo XX Estados Unidos va a destacar va a venir en esa década va a haber como dos grandes figuras las figuras que son muy conocidas una en Inglaterra y otra en Estados Unidos vamos a empezar por la de Estados Unidos por Margaret Sanger era una ruta americana socialista radical titulada en enfermería vinculada a grupos anarquistas y sufragistas estaba casada era madre de dos hijos de todas maneras estaba casada era una en la línea libre pensadora y del reformismo sexual tampoco es que tuviera fuera un modelo no defendía un modelo de familia digamos burgués dominante pero bueno ella decidió consagrar su vida a la causa de lo que denominó birth control una expresión que se acuñaría desafortunadamente en España como control de natalidad que no tiene mucho que ver y que en el resto de países de Europa sin embargo se mantuvo sin traducir y además en Francia explícitamente se decían que no respondía cualquier traducción a la a la esencia ahora lo comento pretendía educar a las mujeres de las clases trabajadoras para que pudieran tener menos hijos y más sanos quería también que mejoraran sus relaciones sexuales y contribuir a la felicidad de su vida en pareja a diferencia de la mayoría de los grupos neomaltusianos anteriores y coetáneos quería contribuir de ese modo a conseguir una mayor libertad para las mujeres quizá fuera la primera que lo expresara así tan claramente y ahí tenemos un texto que lo dice si una mujer no puede ser dueña absoluta de su propio cuerpo todas las demás conquistas son secundarias y lo dice en un momento en el que se está luchando por el voto en su país que se conseguirá para las blancas en el año el voto para las mujeres que se conseguirá para las blancas en el año 1920 unos pocos años después de que eso se se escriba Marla de Sanguil toma la palabra control prestada de los del socialismo y del significado que daban al control de la producción por parte del proletariado en los artículos de la revista Woman River de 1914 que la llevaron por primera vez a la cárcel hay que decirlo fue encarcelada en muchísimas ocasiones se refiere incluso al birth control como cito un arma eficaz y necesaria contra el capitalismo que permite a las mujeres negarse a parir futuros obreros y liberarse de la esclavitud de una maternidad no deseada la idea general que defendía es que las mujeres no estarían en igualdad con los hombres hasta que no tuvieran un control total de su función reproductiva realmente la idea del control del cuerpo es central feminismo radical todavía no estábamos en esa fase pero en la segunda ola del feminismo va a ser central feminismo radical y en general yo diría que al feminismo de todo el siglo XX pero ya veremos que esta idea de control se va a cambiar cuando se acuñe el tema de planificación familiar y se empiece a hablar de derecho Margaret Sanger decidió trabajar en este campo y lo hizo de una manera destacada siguiendo un poco la línea en la estela emancipatoria para las mujeres que habían tenido otras activistas antes que ella pero que sin embargo no habían desarrollado un programa como el que va a desarrollar ella en Estados Unidos menciono también cito también a otra médica que Marie Dennett no voy a hablar de ella solo mencionarla porque ejemplifica o mantuvo una postura bastante distinta a la de Margaret Sanger y además se llevaron fatal Margaret Sanger es una de las primeras que plantea y que se propone como objetivo que la planificación familiar tiene que ser una actividad médica y uno de sus objetivos es convencer a los médicos para que se dediquen a esto ya decimos que no van a conseguirlo hasta los años 60 pero va a estar ahí y va a tener pero si va a trabajar con muchas médicas muchas médicas feministas que trabajaban en su clínica bueno mientras que Marie Dennett desarrolló todo una red de centros también y de centros donde se educaban a las mujeres llevada por mujeres y mujeres no médicas no necesitan no necesitaban a médicos para hacer esta tarea fuera de y sin aspiraciones de medicalizar bueno Margaret Sanger viajó a a Londres viajó a Países Bajos estuvo en contacto con Johannes Radges y tomó de él la idea de los centros que había en Países Bajos para montar una clínica en Brooklyn en esta clínica en 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 Brooklyn un consultorio que fue cerrado digo clínica pero hay que entender no pensemos en un edificio sino si no es un consultorio que fue cerrado muchísimas veces y de nuevo llevándola a la cárcel fue la primera del país y se asoció para su debut con su hermana que era enfermera y también con una traductora una intérprete cuyo trabajo era imprescindible para relacionarse con la gente que vivía en el barrio no sé si se ve bien uy sí que se ve muy bien pues lo que dice el el panfleto está escrito en en inglés en hebreo y en italiano y en el en la parte en inglés pues dice puedes permitirte madres madres dice podéis permitiros tener una familia grande queréis tener más hijos si no queréis porque los tenéis no mates no quites la vida preven evitálo o sea pon métodos para prevenirlo además de bueno ya digo que ella trabajaba fue contratando a médicas porque aparte de atender a las mujeres lo que pretendían también era un objetivo suyo era desarrollar métodos o sea aumentar la eficacia los métodos de anticoncepción que utilizaban y además desarrollar otros métodos anticonceptivos les digo que las detuvieron en muchas ocasiones porque estaba prohibido en Estados Unidos estaba prohibido la publicidad y la la propaganda y la propia actividad ¿no? además de de su actividad con los centros publicó muchísimo obras que tuvieron muchísimo éxito fijaros ese libro de esa primera edición de 1914 del libro Family Limitation de 100.000 copias las copias se distribuían por correo si las pillaban en el esto estaba prohibido si pillaban en el correo los libros de Family Limitation iban a iban a casa de sangre y la detenían y la llevaban de nuevo a la cárcel en fin era como un pero era muy muy tozuda y y bueno lo lo llevó adelante cuando cerraron la anterior revista creó esta birth control review y ahí veis que también que efectista ¿no? que eran las las portadas para que quedara claro de que de que iba la cosa aunque se decía las madres con hijos también desafió al sistema con ese libro de lo que cualquier chica debería conocer acerca de las relaciones sexuales y de los métodos anticonceptivos que generó también muchísima muchísima polémica y castigo para ella por haberlo por haberlo escrito y además separarse también de las sufragistas ¿no? que insisto que estaban como movimiento en otro lugar en la en su búsqueda de bueno para todo esto era una gestora fabulosa porque buscaba dinero debajo las piedras y tenía muy buenas amistades había muchísimos liberales en aquel país que eran y gentes de izquierdas que eran ricos riquísimos y una de esas ricas Katherine McCormick que puso mucho dinero para la investigación sobre el precedente de la píldora anticonceptiva ¿no? la investigación con químicos ella era una militante una sufragista parece ahí se ve también ¿no? a la de a la de izquierda a la más bajita peleando por eso además creó redes nacionales e internacionales de para potenciar la anticoncepción y ahí está la primera la primera la primera red o la primera la primera asociación americana y luego que luego hablaremos un poco más la como la última consecución que fue la creación de la International Plan Parenthood Federation que ya recogía un montón de países y que tuvo una importancia grande que luego vamos a ver del Reino Unido hay dos médicas de las que quiero hablar perdón dos médicas no dos activistas una médica y la otra no Mary Stokes que es la otra gran figura súper conocida ¿no? fue una de las primeras estudiantes de London University College se graduó en el año 1905 como paleontóloga y empezó a interesarse por motivos personales en el caso de Margaret Sanger tenía como un interés más político digamos ella por lo menos como lo escribe en el caso de Mary Stokes pues ella había sido infeliz en su matrimonio esto lo escribe ella ¿no? en su no había tenido placer y entonces le parecía que era muy importante el placer sexual y entonces pues y también el controlar el número de hijos y esto la llevó a ella a iniciar un trabajo que tuvo grandísimos resultados la otra es de Now Wright era médica y trabajó en una línea totalmente distinta porque mientras que Mary Stokes desarrolló una red filantrópica benéfica digamos gratuita para atender a mujeres en toda Inglaterra y en Irlanda fuera de los cauces de la medicina y sin ningún interés de que la medicina tomara parte en esa red aunque hubiera médicas y médicos que trabajaban con ella médica sobre todo Elena Wright sin embargo es una médica que se propone hacer de la planificación familiar un campo especializado para mujeres y esto lo va a trabajar desde los años 30 hasta los años 60 en toda esa segunda ya lo comentamos después Mary Stokes bueno pues nada hizo una publicó en la misma línea que las demás muchas publicaciones veis que las publicaciones son no tiene nada que ver con los títulos de Margaret Sanger el amor conyugal maternidad radiante paternidad maternidad inteligente en fin era más en la línea de responder a ese si no cuestionaba digamos no cuestionaba tanto como cuestionaban las americanas ese ideal de mujer el método los métodos que utilizaban eran también los métodos de barrera y esos capuchones cervicales ellos estudiaban medían los cuellos de los cervis desarrollaron materiales encargaban materiales que fueran adecuados tanto en Inglaterra como en estados unidos y también desarrolló un movimiento asociativo y una red asistencial fabulosa que se ha mantenido además en ese mismo sitio hasta la actualidad las enfermeras llevaban esos tocados también además proporcionó para llegar a los rincones donde era para que no tuvieran que desplazarse las mujeres a Londres y en los barrios de Londres tenía también pues esa caravana en la que llevaba esa atención gratuita con enfermeras aquí hay un anuncio que dice dónde van a estar las o sea anuncia la propia clínica y dónde van a estar las caravanas en qué pueblos uno al norte Inglaterra otro al sur o sea que iba anunciándolo para que supieran que la caravana iba a llegar y que las mujeres podían acudir bueno la proyección de influencia social antes de llegar la proyección de influencia social de Mary Stokes en Inglaterra y en Irlanda fue similar a la de Margaret Sanger en Estados Unidos y su reconocimiento grande fijaros que hay en la esquina no lo he comentado antes hay un sello de correos con una imagen de Mary Stokes que es una heroína nacional o no fue pero Stokes y Sanger pues después de lo que he dicho ya se imagináis que no tuvieron tampoco una buena relación y tampoco Mary Stokes era una mujer de trabajar en red ella tenía esa red propia pero no tuvo tantas relaciones con otros grupos como las tuvieron las otras autoras de las que vamos a hablar y sobre todo Elena Wright que tuvo una mala relación con Mary Stokes también porque no compartían estrategias y claro yo creo que también había un poco de corporativismo Elena Wright era médica y quería que fuera un campo de la medicina y que fuera y que acabara siendo parte a partir de 1946 cuando se pone en marcha el National Health Service el servicio público de salud pues que se integre en el mismo mientras que Mary Stokes mantiene una red gratuita filantrópica para que en cierto modo también hace bueno no hacía la competencia porque cubrían campos diferentes pero aminoraba los objetivos de Elena Wright como decía su objetivo era aparte de atender a las mujeres que se convirtiera en una especialidad para las para las médicas que estaban saliendo de las universidades y para ello lo que hizo fue pues crear centros de planificación familiar desarrolló investigación en métodos anticonceptivos igual que habían hecho todas las anteriores empezó a trabajar hizo un gran aporte a la investigación en dispositivos intrauterinos que hasta entonces no se había trabajado produjeron mucho conocimiento que iban publicando en revistas médicas aunque tenían muchas dificultades y escribieron libros ella y un montón de médicas compañeras manuales de anticoncepción específicamente dirigidos a médicos si hasta entonces los manuales que los libros que se habían escrito eran dirigidos a mujeres aquí escriben libros para médicos porque entienden que los profesionales de la medicina las profesionales de la medicina acaban sus estudios y no tienen ningún conocimiento ni ideas sobre la anticoncepción y que hace falta que eso entre en las universidades y que realizó también muchos cursos mucha formación y no solamente para médicas que acaban sus estudios sin saber nada de la anticoncepción sino también para matronas y para enfermeras para ello inventó ese modelo en el cual ahora esto se utiliza mucho pero en ese momento era bastante novedoso para que pudieran hacer las prácticas sin necesidad de prácticas directamente con mujeres siguiendo un lema que también era común a todo el movimiento que era tener hacer una práctica con las mujeres diferente a la que era la habitual en la relación médico mujer es decir una práctica alternativa más cuidadosa más amable y para ello estos prototipos que ya puso en marcha tras finalizar la segunda guerra mundial Elena Wright con otras trabajando en conexión con otros grupos de otros países entre ellos Plan Parenthood y los grupos de marca de sangre y bueno de toda Europa se plantearon convertir la planificación familiar en un derecho humano aprovechando que la declaración de los derechos humanos de la ONU en el año 1948 entonces era el marco perfecto para empezar a trabajar en esa consecución de de la planificación familiar que era como ya lo llamaban como un derecho este fue un giro retórico realmente importante que diluyó la perspectiva feminista del movimiento en sus que el movimiento tenía en sus comienzos perdón ya se me traba la lengua en sus comienzos en beneficio de un acercamiento más neutro y sin especificidades de género explícitas conceptualizando la planificación familiar como un derecho era más fácil encontrar aliados entre los gobiernos y entre las las profesiones sanitarios y entre los sistemas de salud que siempre eran mucho más renuentes a apoyar argumentos feministas un derecho además contribuía a sortear las derivas poblacionistas que muchos veían en las posibilidades de la anticoncepción a un nivel global aquí en esta hay una otra foto que me gusta mucho primero porque todas estas mujeres nos acompañan aquí pero bueno ahí se ve una de las reuniones preparatorias para la creación de la Planned Parenthood la Federation que hizo lobby su trabajo fue muy importante como lobby para conseguir que la planificación familiar fuera reconocida por los organismos internacionales como tal derecho está en el centro con el sombrerito negro marga de sangre las dos de los extremos son dos médicas británicas hay una médica sueca y dos médicas alemanas y que formaban parte del comité que preparó como decía la reunión para constituir la planta de Federation en Bombay creo que me voy a saltar lo que pasaba en en Francia y si que voy a comentar un poco de hay poco muy poco que decir de nuevo de España habíamos dicho que en 1909 aquella clínica neomaltusiana y en los años 30 pues hubo alguna una cierta actividad esto lo ha estudiado ampliamente Merinaz que señala como en los años 30 hubo médicos periodistas abogados e ideólogos anarquistas que desarrollaron un programa neomaltusiano que propugnaba la legalización y el libre acceso a los anticonceptivos y el derecho al aborto y en estos grupos de nuevo pues no eran específicos para mujeres y si que hubo algunas aportaciones locales pero en este anuncio que no se si veis aquí muestra en el año 32 el movimiento el debate que estaba habiendo en la república acerca de el amor sin peligros como dice el anuncio y por ahí aparece me parece que uno de estos el amor conyugal de Mary Stops en la traducción junto con otros libros este primero la mujer el amor y el sexo de no este no el de Maristán no el de Hardy cual es este medios para evitar el embarazo que bueno que fue un éxito también como libro que se tuvo muchísimas muchísimas tiradas o sea estos son traducciones y en ese mismo año que de este que se publica este libro o sea perdón en este mismo año por casualidad realmente de este anuncio en la luz en luz aparecen dos libros de dos de una anarquista una médica anarquista la vida sexual de la mujer y de Edgar Rodríguez que sobre paternidad voluntaria ella no se fijaba específicamente en las mujeres sino general en la anticoncepción bueno una característica de todas las consultas que he mencionado y de las que vendrán después que es que las médicas y activistas ponían mucho énfasis en el respeto por la intimidad de las mujeres la defensa de la privacidad la amabilidad en el trato se forzaban por crear espacios agradables domésticos cercanos alejados del estilo de las consultas médicas donde había siempre una mecha por medio que se paraba y que eran más frías y tecnificadas en este caso he traído aquí dos fotos que encontré en algún momento y que la verdad una es de la clínica de Sanger ahí con su cortinita con flores y tal como una forma de invitar también a ese espacio como digo más amable y esta otra en la que está Margar de Sanger en la consulta ahí está la traductora que no sé quién es sinceramente no sé quién es pero quizás lo que llama la atención no es ese estar reunidas ahí aunque detrás está la enfermera que es la hermana de Margar de Sanger esperando a que alguna de estas no lo sé no lo sé no lo he podido desentrañar quién es la pero ahí está dice el texto que está la traductora atendiendo y están ahí charlando tranquilamente y bueno si lo he puesto ha sido para resaltar precisamente ese ambiente que querían crear muy distinto del médico vamos ya a la segunda etapa de este activismo por la anticoncepción a partir de la década de los 60 que como decía va a estar caracterizado por la erupción de la píndora por el reconocimiento de los organismos internacionales de la planificación familiar como un derecho y por el debate social que que se genera por el rechazo de la iglesia al uso de cualquier forma artificial de evitar el embarazo esta la encíclica humana evite que se publica justo después de que la se empieza a comercializar en la píldora anticonceptiva la erupción de la píldora anticonceptiva trae aquí unas imágenes que además me permiten enlazar con la anterior estas son de los primeros anovulatorios de los primeros de Sherin y veis esas dos imágenes que son las las consiguió Agatha en el archivo de Sherin en Berlín y que es muy muy interesante analizar esta imagen por varias cosas primero porque hasta ahora no hemos hablado de hombres en la práctica anticonceptiva la píldora y además hemos dicho de las dificultades de la profesión médica o de las organizaciones médicas para aceptar la anticoncepción y esa publicidad que es específica para médicos pues pone ahí al varón al hombre y la mujer con hijos porque no le iban a dar anticonceptivos a las que no fueran madres y bueno es como rompe mucho con lo que estábamos viendo tantas mujeres hasta ahora y por eso quería también mostrarla los organismos internacionales desde el año 1966 a lo largo de esa segunda mitad de los años 60 son como distintos hitos en el reconocimiento de la anticoncepción de la planificación familiar bien es verdad no mencionan en ningún momento a las mujeres sino como algo que es de las parejas y luego más adelante de los individuos en el en 1970 el reconocimiento por la organización mundial de la salud de ese mismo derecho y es un paso fundamental para que digamos que la medicina entre en ese en ese campo y se sientan legitimados los médicos o por lo menos los médicos demócratas progresistas porque en España por ejemplo va a haber un cierto retraso se sienten avalados o legitimados para dedicarse a este campo el debate social como digo en España fue muy vivo pero no solamente en España también en los países católicos en Italia también pero bueno el caso de España es llamativo porque en los años 60 se hace una encuesta acerca de qué es opinada de la Humana Evita la hace el periódico de la vanguardia y hay muchísimos católicos que dicen que no están de acuerdo con lo que dice el 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 Papa ¿no? y lo que dice el Humana Evita con lo cual nos está mostrando que bueno la cosa lo que dice la Iglesia ya está poniendo de manifiesto que entre los los católicos practicantes ¿no? bueno pues iba a haber sus resistencias esta mujer Elisa Lamas jurista periodista escribía incluso defendía el derecho al aborto en los años 60 por ese motivo estuvo en la cárcel y tuvo luego una multa importante en fin es decir que ese debate estaba también aquí en España en los años 60 otro elemento de esta segunda etapa no menos importante fue la irrupción de los feminismos de la segunda ola y el movimiento feminista por la salud de las mujeres con ellos empieza en Estados Unidos se critica el sexismo de la medicina y la medicalización de las mujeres lo que critica este movimiento feminista que empieza en Estados Unidos y que se va a expandir por todos los países de occidente y del sur también es la falta de información sobre los tratamientos primero de la píldora que tenía efectos secundarios pero después se amplía esa crítica a psicofármacos y a otros medicamentos la no participación de las mujeres en la toma de decisiones el maltrato que recibían las mujeres en las consultas reivindican el autoconocimiento de las mujeres y su educación en aspectos básicos sobre el cuerpo su cuerpo y su sexualidad este movimiento va a que bueno hay grupos en Estados Unidos como el colectivo de Boston no sé si os suena bueno hay muchos llegó a haber en 1978 más de mil grupos de de mujeres que podíamos identificar dentro de este movimiento de crítica al sistema y de la alternativa era conozcamos nuestros propios cuerpos y para ello apropiémonos de uno de los instrumentos claves de la de la de la ginecología que es el el espéculo y este va a ser el nuestra nuestra arma de conocimiento y de liberación por supuesto que además de esto se escribirían libros y se harían muchísimas acciones que no puedo entrar en ello pero me parece que es interesante señalar porque va a suponer también un punto de inflexión en esa imagen de la revista Sister hay una una esta mujer que es un prototipo no me sale la palabra bueno va con el espéculo y va ahí entonces y va arremete contra todos contra la corrección de médicos contra Plan Parenhut también es decir que es un movimiento alternativo que no se siente identificado también con lo que están haciendo todas estas señoras con las redes que hemos estado que hemos estado viendo y lo que proponen es la autoexploración que va a ser una clave y ya vamos a ver cómo se va a plantear en los grupos que vamos a comentar de la segunda de esta segunda mitad ¿qué sucede? es decir ahí están aprendiendo no de los libros sino directamente mostrémonos enseñémonos nuestros órganos sexuales y aprendamos a conocernos en esa parte y luego en otras también en España de forma similar a lo que sucedió en Italia y en Francia el activismo por la planificación familiar se inició en círculos médicos a finales de los años 60 y comienzos de los 70 y eclosionó unos años después gracias a la implicación de las nuevas organizaciones feministas y a su cooperación con médicos y médicas progresistas y algunos de ellos además feministas así que podemos entender que hubo dos ramas del movimiento del activismo feminista en España una rama un activismo médico y un activismo feminista y en los dos participaron médicas feministas tanto en el médico como en el otro vamos primero con el activismo médico por la planificación la forma en la que se manifestó primeramente fue en la creación de consultas dentro de hospitales todas ellas en hospitales universitarios de consultas donde se ofrecía información sobre métodos anticonceptivos y se proporcionaban las recetas para conseguirlos básicamente principalmente la píldora pero no solo la píldora también otros métodos se informaba de los métodos y se proporcionaba eran clínicas que si os dais cuenta tenían una característica todas en ningún sitio ponía consulta de planificación familiar o consulta de anticoncepción sino que eran bueno sí en Valladolid sí consulta de planificación familiar consulta puerperal no sé si me he equivocado consulta puerperal consulta de esterilidad engranada consulta de orientación familiar en este momento todas estas clínicas otra característica es la mayoría de estas clínicas ¿quiénes van a ejercer quiénes se van a ocupar de ellas? pues van a ser médicas jóvenes médicas que se incorporan a la especialidad de ginecología y que sus jefes de los catedráticos de los hospitales los catedráticos y jefes de servicio de ginecología les encargan a ellas que se ocupen de la actividad hay que tener en cuenta que en ese momento había en España un 10% cerca de un 11% de mujeres en la medicina y a pesar de que la ginecología se consideraba una especialidad en otros países adecuada para las mujeres en España no era la mayoría ni mucho menos en Madrid por ejemplo solo había un 3% de mujeres entre las ginecólogas y en Andalucía y en Barcelona algo más un 9% estas clínicas tuvieron a ver un momento bueno las no está en inglés pero atendían estas clínicas no hay muchos trabajos de cuántas mujeres atendían pero los pocos trabajos que hemos localizado decían que al menos en los años 70 en esos años antes de la legalización de los anticonceptivos y en el caso de Granada es un año después pero se refiere a cifras anteriores al menos o sea unos 15 personas al día unas 15 mujeres al día atendían en estas que iban a pedir consejo anticonceptivo podemos ejemplificar en estas dos mujeres en estas dos médicas el trabajo que se realizaba en estas clínicas Asunción Villatoro que trabajaba en Barcelona y Amalia Jiménez en Granada las dos con unos perfiles distintos Asunción Villatoro había ido a formarse ella misma en el año 1969 a Londres a la Plan Parenthood me voy un poco retrasada me parece estoy viendo aquí que me queda bueno y se había formado en Londres y ella tenía un interés propio por dedicarse a este tema le parecía que era de justicia a sus pacientes ella decía que las madres de sus pacientes porque empezó haciendo pediatría le decían que cómo podían controlar el número de hijos que tenía y ella no sabía y entonces se enteró de que había unos cursos en Londres y se fue a hacerlos en el caso de Amalia Jiménez que ya sabéis que es de donadina y que fue la primera que atendió la consulta del hospital clínico de Granada lo hizo por indicación de su jefe y una vez ella también era una mujer de izquierdas y una mujer comprometida socialmente pero digamos que sus inicios fueron diferentes y las dos se convirtieron en sendas líderes del movimiento que iba a desplegarse en España antes de la legalización de los anticonceptivos en el año 1978 porque claro estamos hablando de un momento en el que recetar anticonceptivos todavía estaba penalizado el activismo feminista por la salud de las mujeres comienza también en los años 70 sobre todo en la segunda mitad de los años 70 y al principio empieza con grupos de autoconciencia estos grupos que se reunían para estudiar para saber para hablar en la idea de que lo personal es político lo que nos pasa una nos pasa a todas y tenemos que estudiar y tenemos que conocer y tenemos que conocernos también nuestros cuerpos y luego hay tres grupos específicos de feministas dedicados a la que podemos considerar el movimiento de salud de las mujeres la comisión por la planificación familiar del frente de liberación de la mujer el colectivo feminista pelvis y las catalanas de Daya quiero decir porque me lo he saltado que en España hasta el año 1975 no hubo un movimiento feminista organizado las primeras reuniones o jornadas feministas la jornada de liberación de la mujer de diciembre de 1975 en Madrid y las catalanas unos meses después en el año 1976 en Barcelona fueron claves para la organización de este movimiento y en ellas ya se establecía a diferencia de lo que había pasado con los feminismos anteriores que era fundamental cito el libre acceso a medios anticonceptivos la libertad sexual y separar procreación y sexualidad así como el derecho al aborto estos eran digamos lo que las coordinadoras lo que se acordó en esas jornadas pero dentro de los movimientos que había de mujeres surgieron algunos que de manera específica se interesaron por el tema del cuerpo y el tema de la anticoncepción como estos que acabo de mencionar ahí y si he puesto en negrita el frente de liberación de la mujer y la comisión de planificación familiar del mismo es porque tuvieron un protagonismo fundamental en el inicio de un tipo de clínicas que no había todavía en España que eran clínicas feministas o centros feministas atendidos por médicas y atendidos también por activistas para atender a las mujeres en los temas de planificación familiar eran feministas radicales y estaban metidas de tapadillo dentro de la asociación universitaria de mujeres universitarias que era una asociación legal no una asociación feminista es una asociación legal y allí trabajaban y allí desde allí pudieron hacer su trabajo con mucha información hicieron folletos estudiaron mucho y como ellas dicen aquí en esas verbatines que he cogido discutían mucho hablaban mucho y decidieron pasar a la acción decidieron pasar a la acción del activismo anticonceptivo porque entendían como dice la última que creo recordar que es una frase de Elena Arneo para mí estaba claro que es una médica ginecóloga y también socialista para mí estaba claro que la cosa más inmediata era que las mujeres pudieran controlar porque si no no había ni libertad ni trabajo ni nada de nada la línea que ya a principios de siglo también las palabras parecidas a las que decía también Margaret Sanger así que ellas se decidieron empezaron a ir a barrios iban a barrios lo ponen ahí también iban a barrios a dar información iban a las iglesias a las parroquias tenían el apoyo de las asociaciones de vecinos de los curas progres de los curas obreros y allí daban la información acerca de educación sexual de como también educación sexual conocimiento del cuerpo y la gama de métodos anticonceptivos que tenían y que podían elegir para podrían elegir para tener los hijos que quisieran pero decidieron dar un paso más porque lo de ir a los barrios ellas iban acompañadas aparte de que algunas de ellas eran ginecólogas también había médicos que acudían con ellas y decidieron dar un paso más y abrir un centro un centro específico de mujeres como os decía el primer centro feminista de anticoncepción le llamaron centro de mujeres lo alquilaron en un piso que alquilaron en la calle Federico Rubio lo hicieron con dinero que ponían ellas sus familias y sobre todo gracias a la donación de una mujer la esposa de un riquísimo empresario mexicano que se había establecido en España en esos años y que dio un donativo que permitió pagar el alquiler y comprar unos muebles y tener el sitio en marcha durante un tiempo tuvo un éxito tremendo rápido las activistas que trabajaban allí ya digo militantes feministas médicas y no médicas pues cuentan que iban de todas las provincias de alrededor y que tenían que quedar hasta muy tarde que los vecinos estaban hartos y que el piso aquel siempre estaba activo acabó llamándose centro centro Federico Rubio por aquello de la calle la casualidad de que era un médico bueno ya lo veis ahí doctor Federico Rubio en el centro se aplicaron a practicar de nuevo una una hacer una forma de práctica que estaba en línea con todo el feminismo radical y todo el movimiento de salud de las mujeres lo primero que hacían cuando entraban por la puerta las las mujeres era darles una charla feminista entonces le decían bueno pues cuáles son tus derechos una charla feminista general digamos y después de la charla feminista general pues venía la la fase de autoconocimiento antes de que te explore la médica Elena que está ahí adentro pues te voy a hacer yo en este caso era otra una activista también socialista destacada de la blanca te voy a hacer yo la os voy a explicar y como explicaban pues explicaban con su propio cuerpo en esa línea que os digo y ahí tenéis el texto como ya lo explica el centro Federico Rubio se cerró poco tiempo después de que se legalizara la se legalizaran los anticonceptivos se despenalizaran los anticonceptivos y ya en el 79 dejó de funcionar a cambio empezaron aquí he puesto esta imagen un poco por simbolizar todo ese movimiento de las mujeres porque lo que fue muy importante dentro del activismo en España el complemento al activismo médico que por una parte estaba haciendo esa actividad dentro de los hospitales y que ayudó a que se incorporara a la asistencia médica y a la asistencia médica pública pues era también ese movimiento social en la calle que estaba reivindicando la legalización la despenalización de los anticonceptivos y además la despenalización del aborto el movimiento feminista el activismo o sea los activistas médicas digamos y las activistas feministas se unieron durante un poquito tiempo porque la verdad es que no fue mucho para conseguir algo que fue importante que fue facilitar las conexiones internacionales las mujeres feministas estaban muy en contacto con diversos centros de Londres donde además también se hacía falta llevaban a mujeres a abortar de donde obtenían información para poder transmitir y tuvieron mucha relación con la International Plan para Europa la asociación de Family Planning de Inglaterra y también con el movimiento francés de libertad del aborto y de la anticoncepción y se unieron como decía para crear una red similar a estas con las que ellas estaban trabajando una red que le llamaron Federación Española de Planificación Familiar la pusieron en marcha antes de la de que se empezaron a mover antes de la despenalización de los anticonceptivos en octubre de 1978 y duró muy poco tiempo duró muy poco tiempo porque realmente allí había muchísimos intereses diferentes pero el hecho es que durante dos años estuvieron juntas ahí está he puesto a estas dos médicas primeras que mencionaba al principio a María Jiménez y a Asunción Villatoro que como decía fueron unas grandes trabajadoras y grandes lideresas por la causa y aquí a Elena Arnendo de la que hemos hablado antes médica ginecóloga impulsora del centro de Félvico Rubio que sería la representante de este activismo feminista después de la legalización los centros fueron aumentando al principio fue un caos porque todo el mundo quería todas las instituciones querían abrir un centro de planificación familiar había centros de planificación de los ayuntamientos de la diputación dependiendo de los lugares de los centros de sanidad que eran los que por ley se tenían que abrir y que se abrieron unas ciudades sí y en otras no es decir se abrieron un montón de centros y hubo que estuvieron funcionando durante un tiempo hasta que pasados ya años acabó incorporándose la planificación familiar perdón acabó incorporándose la planificación familiar a las rutinas digamos de la asistencia pública por supuesto se mantuvieron también en la en la privada bien para cerrar porque no quiero ya alargarme más bueno pues he tratado de hacer esa línea de conexión de ese activismo de grupos de mujeres que trabajaron por llevar a las mujeres ese como se decía ese derecho esa posibilidad de que la maternidad fuera una opción y no un destino y he querido recordar aquí esos distintos grupos o distintas formas de activismo que a lo largo del siglo ha habido y que podríamos pasar saltar de siglo y llegar al año 2002 porque a mí me parece que hay una conexión que lleva hasta el año 2002 en que la Organización Mundial de la Salud reconoció el género como un factor determinante de inequidades sanitarias y alentó a los Estados miembros a que sus sistemas de salud tuvieran en cuenta a todos los niveles es decir es un paso fundamental para pasar del interés por la salud reproductiva y por la anticoncepción que es muy importante a la salud en general de las mujeres y a la salud sin desigualdades o la atención a la salud sin desigualdades y bueno de esta forma un poco atropellada me perdonáis pues acabo mi intervención para que podáis hablar si tenéis ganas muchas gracias por vuestra atención bueno pues muchísimas gracias Teresa aquí en años en como lo llaman el norte global y bueno ha dado para muchísimo ¿no? una visión creo que interdisciplinar trascontinental y desde luego distintas décadas pues casi un siglo así que si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario yo le animo a participar levanta la mano y Marivino hace el favor de acercar el micrófono para que quede grabado esto no es una amenaza lo de que quede grabado para que la la grabación tenga más impacto ¿verdad? sí profesora Candida Martínez hola buenas tardes hola buenas hola buenas Teresa que es un placer oírte ¿verdad? hay una una cosa que cuando hablabas desde los primeros momentos me surgía una pregunta y es el grado de recepción que esa primera clínica o esos primeros esfuerzos que hacen las mujeres para finales del siglo XIX tienen entre la gente y eso lo comparaba con lo que comentaba ¿no? de Madrid cuando decía es que ya claro estábamos en la en la transición teníamos cola no era posible es verdad sé que hay una distancia enorme entre lo que era ese final del XIX principio del XX y los años 70 pero sí que me surgía si tenéis información seguro que lo habéis visto el grado de aceptación de recepción que estas propuestas tenían entre las mujeres y me imagino que también tendrían pues una crítica muy fuerte por parte de no voy a decir lo de los varones pero sí de lo que suponía tanto pero me interesa sobre todo la recepción y la aceptación entre las mujeres y qué información tenéis que no era buena gracias sí que había una aceptación de ahí el éxito enorme había fíjate una de las cosas que miden la aceptación que tenían se sabe por el caso de Mary Stokes y Margaret Sanger además de las mujeres que iban a sus clínicas recibían cartas es que se nos ha olvidado nos creemos ahora que lo de las redes actualmente es la forma de comunicarse miles de cartas Margaret Sanger publicó un libro que aparece ahí con casos que les contaban las mujeres y yo qué puedo hacer y yo qué puedo hacer y entonces en el yo qué puedo hacer pues les contestaban de oficio les contestaban bueno de oficio les dirían lo que podían hacer y incluso si era posible le mandaban algún algún método anticonceptivo y en el caso de Mary Stokes igual y ha habido una investigadora británica Kate Fisher que ha trabajado con esas cartas para ver para estudiar pues también cuáles sean los usos y costumbres en las relaciones sexuales las mujeres parece que no estaban tan interesadas en el placer sexual como en el no tener hijos puramente y esto por las primeras primeras y si había desde luego en el caso de Inglaterra no estaba perseguido no había ningún problema era más lo feo que resultaba el tema así lo digo así porque era una cuestión de el sexo pues hablar del sexo no estaba bien visto la moral victoriana pues decía que las mujeres en realidad que no querían tener hijos lo que tenía que hacer era no tener relaciones y de hecho el malthusianismo antes que el neomalthusianismo era lo que recomendaba eso o la estabilización de las mujeres que también o de los hombres que también se se practicaba ¿no? y y y bueno en Inglaterra digo no había problema era un hablar de sexo siempre era un poco feo pero el hecho de que quienes se dedicaran a esto fueran mujeres también situadas socialmente ¿no? y además que se dirigieran específicamente que esto sí que hay que que destacarlo a mujeres de clases trabajadoras ¿por qué se dedicaban se dirigían a mujeres de clases trabajadoras? pues fundamentalmente porque las tasas de natalidad eran mucho más altas entre había estudios había estadísticas ¿no? y entonces los ricos parecía que practicaban esa moral de o no tenemos sexo o él tenía el esposo tenía sexo en otros contextos ¿no? y había prostitución que era también una salida ¿no? para evitarla el tener hijos ¿no? o o ya me he ido bueno pues eso o sea que que sí que había que estaba tolerado ¿no? y el hecho de que estas mujeres tuvieran esa buena posición aunque y luego en el caso de Mara de Sáñez que estuviera estuviera tan en los medios es que era y ese activismo provocaba un gran rechazo por parte de los de los médicos ¿no? de la profesión médica de la profesión médica lo que quería era un otro estatus estar en otro lugar eran consejeros también morales pero querían serlo de otra manera diferente así que sí hubo mucha aceptación y por eso tuvieron éxito y como aquí cuando se hable cuando se abren los centros ¿cómo iban las mujeres a la consulta de Granada o a la consulta de las dos consultas que bueno hemos investigado porque hemos hablado con las personas que participaron en ella pues por el boca a boca no he dicho que aunque son consultas de esterilidad o consultas para puérperas o consultas dirigidas a mujeres que tenían mala salud o que habían tenido malos embarazos allí íbamos todas vamos que me incluyo ¿y cómo íbamos? pues porque te enterabas porque alguien te decía oye que hay una médica en el clínico que se llama María Jiménez que tú vas a la consulta allí o también Paco Vergara bueno entonces se corría y entonces aunque las consultas eran para mujeres que tenían problemas de salud quienes asistían eran mujeres que no tenían que ni eran madres ni querían serlo ni que tenían parejas bueno tenían parejas pero no estaban casadas o sea que entonces también hay que tener en cuenta el momento también sexual etcétera y es interesante que me lo preguntes porque no me lo había planteado así yo no sé por qué había tantas reticencias y esto es que triunfaba sí o sí ¿no? ya gracias Candia ¿más? adiós a mí me gustaría preguntarle un par de cuestiones en primer lugar ya cuando se empieza en general está el uso de la píldora anticonceptiva a partir de los 60 ¿hasta qué punto se podían conocer los efectos secundarios y en caso de que se conociera si estas mujeres eran también informadas sobre las posibles causas adversas que podía tener la píldora secundativa y otro tipo de formas ¿eran dos cosas o esas? a ver bueno pues el tema de los efectos secundarios de la píldora fue un gran tema un gran tema porque primero cuando se lanzan las primeras las primeras píldoras al mercado eran unas dosis muy altas y se hablaba de que tenía había una gran controversia sobre si realmente tenían tantos efectos secundarios como se decía o tenían menos en la prensa española Agatha Ignacyuk para su tesis estudió y vio analizó las posturas que decían que era exagerado o que no era exagerado pero bueno el tema es que sí que había efectos secundarios y que esto movilizó mucho al al movimiento de salud de las mujeres de hecho ese movimiento de salud que surge en Estados Unidos es un movimiento que es contra la píldora mujeres feministas y dice no, no es mejor que utilicemos los métodos que han utilizado las feministas anteriores que son los métodos de si queremos ser autónomas y no depender de que nuestro compañero se ponga un preservativo pues los médicos los métodos de barrera los diafragmas y los espermicidas porque los médicos no nos están informando de lo que pasa y era la práctica común era una práctica común en la medicina de la época con los con la píldora y con cualquier medicamento es decir que se daba y no de hecho el movimiento de salud de las mujeres cuando reivindica esa información consiguió varias cosas muy interesantes una que se empezaran a hacer estos prospectos y que se incluyeran en las cajas de las medicinas cosa que hasta entonces no existía a falta de que te lo explique o no te lo explique el médico otra que se pusiera en marcha el consentimiento informado es decir que ahora firmamos un papel y yo creo que cuando nos vamos al médico y nos van a hacer una operación o algo grave no le des así porque te da miedo pero en fin el hecho es que lo tienes ahí el consentimiento la información de lo que te puede pasar eso también es un algo que promueve en el movimiento de salud de las mujeres en esa crítica que hacen a las formas en las que se trabajaba y bueno y también eso tiene una repercusión sobre lógicamente sobre la industria farmacéutica que va investigando y que va afinando las dosis y que va consiguiendo pues que va viendo que con dosis mucho más pequeñas pues se pueden conseguir los mismos efectos y no los efectos secundarios tan graves que por otra parte o sea había mucha exageración acerca de los pero bueno de eso estamos gracias por tu pregunta yo tengo dos voy a voy a probar lo primero me ha dado la sensación de una estupenda conferencia que es lo que tiene que ver con España en la época del final del franquismo sobre todo la transición los partidos políticos entiendo que de izquierda quedaron dejaron esto al margen de su agenda política aunque me da la sensación que hay una cierta contradicción porque veo que dentro de la militancia de algunos de estos partidos estas preocupaciones estaban especialmente dentro de las mujeres no sé a ver si pueden desarrollar un poco más esa idea y lo segundo claro soy varón y la reflexión pues parte de mí no y es que habéis estudiado a partir de cuando los los hombres también empiezan a recibir una información en cuanto a conciencia de todo esto y participan de este proceso evidentemente no de ir al médico sino de de asumir esto como necesario porque forma parte de la propia igualdad dentro de la pareja por ejemplo yo estoy pensando no voy a hacer no voy a hacer ego historia no teman pero pero desde mi infancia bueno más bien infancia adolescencia mi idea respecto a los métodos anticonceptivos están asociados al SIDA no a esto me refiero respecto al varón seguramente para las mujeres distinto o más polivalente ¿podrías me puedes decir si a mí vamos a empezar por esto por esto último una idea que no sé si he destacado bastante suficientemente es que este activismo por la planificación familiar da un cambio muy importante a quien es responsable de la anticoncepción que el protagonismo se pone en manos de las mujeres con todas a lo largo de todo este siglo es decir las mujeres tenemos que implicarlas porque hasta entonces ni las mujeres se general digamos lo que se esperaba de ellas no es ni que buscaran la satisfacción sexual ni que se preocuparan de los métodos anticonceptivos hemos hablado con muchas mujeres que cuentan como sus maridos conseguían los preservativos como que era cosa de los digo eso mujeres vivas que era cosa de los maridos entonces todo este movimiento lo que hace es poner y es una novedad histórica es que sean las mujeres las que las mujeres las madres las esposas no no las las mujeres de la vida de la calle las prostitutas que estas sí que sabían cómo apañárselas sino cómo y era también una de las dificultades que tenía la anticoncepción y era por lo que por ejemplo la médica holandesa que fue compañera de Aleta no quería entrar ahí y dice pero bueno qué es lo que pasa que las mujeres se van a ocupar de de ser de los métodos anticonceptivos esto es ponerlas a nivel de las de las prostitutas bueno entonces por una parte la idea de que todo este movimiento hace responsables a las mujeres pero llega un momento ya yo creo que a partir de los años 70 en que se empieza a criticar también por parte del feminismo que sea por una parte es la autonomía de las mujeres para decidir pero por otra parte se busca la responsabilidad yo creo que ya a partir de los 80 pues bueno ya pero vamos las consultas yo no sé si hay consultas para hombres de planificación familiar no sé veo aquí algunas no verdad siguen centradas en las mujeres o sea los hombres que se apañen como puedan no y que y que aprendan por donde sea no lo sé y efectivamente con lo de SIDA sí que sé y bueno y antes con los centros de bueno y dentro de los centros de enfermedades venéreas pues ahí sí que se atendía vamos a los hombres a los varones pero si a lo mejor tenían que recibir más información tú has sido bueno no vamos a hacer ego historia no te voy a preguntar perdón perdón y luego por otra parte no 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 y luego por otra parte el tema de los partidos políticos claro estas primeras en los años 75 estas feministas a las que hemos mencionado que eran socialistas eran feministas que practicaban la doble militancia esto estaba bien mal visto por las feministas radicales que decían no había que ser feminista y ya está y nada pero había muchas de estas mujeres que fueron fundamentales en la transición democrática para que por ejemplo la despenalización de los anticonceptivos fuera posible pues eran feministas muchas veces militando en organizaciones feministas y además estaban en sus partidos y en sus partidos Candida también en ese sentido puedo hacer un poco de ego historia pues consiguieron introducir si no en las agendas si en actividades puntuales pues otro tanto pasaba con los comunistas con el partido comunista el partido comunista crea una asociación de mujeres democráticas o sea una asociación de mujeres que no era una asociación feminista era la asociación de mujeres para apoyar a los básicamente a los presos y represaliados ¿no? de franquismo entonces que sí que ellas ahí encuentran en fin que tienen mucho interés pero que no era el objetivo entonces son fundamentales esto no se le ocurre a Felipe González ni se le ocurre vamos no se le ocurre a las mujeres que desde la militancia feminista están también en sus partidos y en UCD ¿cómo se llama? era Soledad de Ferril ¿no? me parece que ha también una mujer feminista o Pilar de Izaguirre que era también la primera mujer que un la primera directora del ¿cómo? del Instituto de la Mujer ¿no? que no se llamaba así Instituto de la Condición Femenina se llamaba ¿no? que lo crea el gobierno de UCD pues sean mujeres iguales mujeres feministas que llevan a sus partidos la sensibilidad y se consigue lo que se consigue en la transición así no sé si te he contestado sí, sí plenamente muchas gracias pues ¿alguna pregunta más? ¿algún comentario? no por mi parte nada estoy muy contenta de que hayáis venido de que hayáis estado aquí y con esta solemnemente digo que me despido de las conferencias así que esta que ha sido mi última os agradezco mucho que me hayáis acompañado y nada me lo he pasado muy bien espero no haberos aburrido demasiado bueno ya gracias aplausos 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 aplausos